...se comunicaron con las autoridades de la ONS para enterarles en detalle... ...causan enfermedad conocida como COVID-19. La Organización Mundial de la Salud declaró miércoles que no reforma la justicia es una pandemia en el planeta. Aumentó dramáticamente la cantidad de contagios confirmados sin pacientes con síntomas... Una persona puede contraer el coronavirus por contacto con otra que esté infectada por el virus, aunque esté asintomático. Y una letalidad que se mantiene alta. Por favor, quédense en casa, esto es real. Al principio fue un poco difícil de creer porque no pensábamos que eso se iba a expandir tan rápido aquí en Cuba. Ni idea de que podía existir nada tan malo como es ese virus. Incomparable, no hay con qué compararlo. Me impactó. Era una cosa difícil. Realmente eso fue algo que me impactó bastante. Es terrible. Siempre uno le da temor. No sabíamos a qué nos podíamos enfrentar. El miedo es lo primero que uno siente. Y aquello para mí fue un trauma. Y le cogió un poco de miedo. Mi mayor temor. Uno fue enfermarme. El virus es una enfermedad muy terrible. Es algo difícil. No es fácil. Pensé mucho en mi familia y tengo una niña también. Eso fue una experiencia triste, muy triste. Dolorosa. La llegada al mundo de un nuevo integrante de la familia es una de las experiencias más bonitas que podemos experimentar como seres humanos. Algo único. El sentimiento de alegría embarga a toda la familia y las muestras de afecto son compartidas por todos. Sin embargo, la pandemia de la COVID-19 creó un entorno hostil para las madres y sus bebés, la familia en general. Fueron momentos de generosidad, de humildad e incertidumbre, pero también de confianza. Nunca esperamos luchar contra una pandemia como esta. Pero no nos doblegamos ante el virus. No sucumbimos ante la tentación de bajar el listón de nuestros estándares solidarios y de nuestros principios éticos. Así surgieron cientos de miles soldados de las sombras. Bueno, cuando nos convocaron a esta tarea, yo estaba trabajando en el Consejo Popular Ciro Redondo y Rosa la Vallamesa, apoyando las pesquisas. Yo soy Arisbel Rodríguez Álvarez, más conocida por Mimi. Trabajo en la Dirección Municipal de la Vivienda de Bayamo. Estuve por dos meses en Valle del Cauta, trabajando en Zonas Rojas. Y me llaman a mi centro de trabajo y me comunican que nos convocan a esta tarea. Yo estaba trabajando. Mi nombre es Miselda Fernández Pinoza, trabajo en la Dirección Municipal de la Vivienda. Y a mi directora le dieron la tarea de que mandara a algunos compañeros que pudieran ir a servir, apoyar en lo que se pudiera. Y a pesar de que yo, en aquel momento, mi niña tenía seis años y tengo una nietecita cardiópata de un año, era algo riesgoso. Y le dijimos que sí. Y tener la oportunidad de aportar un granito de arena para ayudar a estas personas que tenían esta enfermedad allí. Y me apoyaron muchísimo porque sabían que yo tenía que cumplir esa misión, como digo yo. Y me apoyaron mucho con mi hija y mi nietecita, que mi hija es menor de edad y la niña es chiquita. Pero me apoyaron. Y le doy gracias a Dios que por lo menos ella nunca se me enfermó. Estaba en una zona roja donde había niños pequeños. La mayoría eran lactantes. Eso me dolió mucho y me impactó porque tengo una nietecita chiquita. Y entonces nada más pensaba en qué pudiera pasarle a ella. El día de mañana, no sé. Y ver tantos niños de meses, chiquitos, en esa situación me impactó, me impactó bastante. Es una lástima que estos niños que dependen de nosotros, de las personas mayores, de la familia, de su mamá, de su papá, todavía no tengan el cuidado que deben de tener. Porque esos niños se enferman por inegligencia de nosotros mismos o que pensemos que no. A ver, eso me llenó de preocupación y de miedo. Porque son niños que no andan por sí mismos, ellos no andan en la calle. No toman todas las medidas que se deben de tomar y es doloroso. Estando allí ya nos dijeron que íbamos a hacer de camarera. Es decir, limpieza de la parte donde están los niños y de arriba donde nosotros dormíamos. Porque teníamos que quedarnos ahí. Y fueron días difíciles. Un trauma que mi hija me decía que yo estaba psiquiátrica porque les recalcaba día por día, cuida a las niñas, no deje que nadie las toque, no las saque, no las deje salir para nada. Son niñas pequeñas y uno es quien tiene que cuidarlo. Al estar allí me di cuenta de lo terrible que pudiera ser. Porque hay que estar en un lugar como este para ver lo que sufren los niños. Porque esta enfermedad no es un juego y deja secuelas. Pero además de eso, en el momento que se está enfermo es muy, pero muy doloroso. Muy doloroso ver esos niños tristes, ver esos niños con dolor, con una tos que no los dejaba prácticamente comer, dormir. Las veces que tuviéramos que bajar, porque a cada rato lo mismo entraban, que salían niños. Nosotros teníamos que ayudarlos. Nos dieron toda la protección del mundo. Era preguntándonos cómo nos sentíamos, cómo estábamos. Por si nos podíamos contagiar, porque nosotros entrábamos directamente a las habitaciones de los niños y los padres que estaban ahí con ellos. Nos protegimos y nunca ninguna de las dos que estuvimos allí nos infectamos ni nada. Las pelotas, los bates, los guantes, las zapatillas también quedaron a un lado. Era hora de asumir retos, otras misiones. Sabíamos que los recursos eran insuficientes para atender una demanda ilimitada, pero nunca lo habíamos vivido de una forma tan evidente y dramática. Ante la pandemia mundial y las restricciones del país, la escasez primó. Era necesario entonces distribuir, repartir, limitar. Cada noche estas personas se acostaban sin perder la objetividad de sus acciones o la confianza en lo que los malos momentos terminarían. Y ese pensamiento les guiaba como soldados de las sombras. Los primeros casos de muertes en Cuba fue muy triste eso, porque estoy creciendo día a día y claro, eso a todos los cubanos les duele. Y como a mí, como a todos, nos dolió mucho el fallecimiento de esas personas. Y me preparé porque sabía que la máxima decisión del país iba a necesitar del apoyo de nosotros. Sentí un poco de miedo. Era una cosa difícil, no tanto para los jóvenes como para los niños. Con los niños fue más difícil, porque como tenían que estar encerraditos en sus casas, no podían jugar, eso era difícil para ellos. Creo que fue algo trágico y que poco a poco nuestro país, con su medicina, fue radicando poco a poco. Mi nombre es Ernesto Leonel Guevara Ramos, soy entrenador de béisbol en el Combinado Deportivo Jesús Menéndez. Actualmente radico en la Serie Nacional como anotador, codificador. Trabajé en la COVID desde sus inicios, en el año 2019. Yo contacté con un compañero mío de trabajo del Combinado, que era jefe de grupo en el kiosco del Golfo, por Rufino, y le planteé que tenía la necesidad de estar en su grupo, de ayudar al pueblo, de estar ahí en la batalla por la COVID, hasta que ellos aceptaron mi propuesta y me pusieron dentro del grupo de ellos. Me preguntaron que si estaba lista para irme para la escuela, para la EIDE. Les dije que sí. Aidele Empaneque Rosales, licenciada en Cultura Física, Deporte y Recreación. Me dijeron, ¿pero ya te puedes ir? Sí, ya me puedo ir. Lo difícil para mí era que mi casa quedaba sola. Nos hacen la llamada telefónica de la edición municipal, que se necesita la colaboración de los profes a enfrentar la epidemia en los centros de aislamiento. El Eymis Romero Arencibia, trabajo en el Combinado Deportivo 26 de julio, estuve trabajando en siete centros de aislamiento en Zona Roja, y así lo hicimos los profesores del INDER en general, no solamente el Combinado 27 de julio. Todos los profesores del INDER que fueron convocados, allí estuvimos en cada uno de los centros de aislamiento. Tuvimos un poco de duda y un poco de miedo, pero dime paso al frente. Mi nombre es Luis Armando Batista Orizuela, soy profesor del Combinado Deportivo Jesús Menéndez. Estuve ocho veces en Zona Roja, en Vallecalto. Es un poco más complicado porque eran pacientes que sí tenían el COVID. El trabajo de nosotros era mantener que la cola estuviese bien organizada y que no haya problemas con el pueblo. Fue duro eso, porque todo el mundo quería comer, como dice uno. Y cada vez que llegaba una mercancía, principalmente el pollo, cuando llegaba, todo el mundo quería coger su pollo. Y entonces se venía por la libreta, por el número de la libreta, siempre se vendían en ascenso. Había mucha gente que, los que estaban al final de la, ejemplo, en una bodega que eran mil y pico de núcleo, los que compraban al final, los que tenían los mil y pico, a veces no alcanzaban. Entonces a veces venían y nos proponían que nosotros vendiéramos el pollo de adelante para atrás. Y yo, en broma, yo les decía a ellos, pero ustedes empezaron a contar por el uno, no por el mil. Y las personas que se quedaban se molestaban y a veces hasta ofendían a uno que no tenía que ver nada con eso, porque nosotros vendíamos la mercancía que estaba hasta donde llegara, hasta el número que nos daban. Yo realicé varias labores porque fui como trabajador y fui como jefe de grupo. Realmente una tarea muy compleja que era la de fumigación, dígase dos a la mañana, tres a la mañana, había que fumigar y allí ya estaba yo prestando el servicio. Porque entrabas hasta la carpeta, de la carpeta había una subita que decía zona roja de ir para allá arriba y después que cruzabas ahí no podía salir más. Quince días debían que pasara allá arriba. Empecé limpiando los albergues de los pacientes. Luego pasé al comedor, a fregarlo. Y ya después empecé en la lavandería, lavando tanto las ropas de los médicos como las ropas de los pacientes. Aquello que impacta es ver la tanta cantidad de personas que fueron infectados y que fueron atendidos por nosotros con amor. Yo tuve que sobar más de doscientas y pico de personas. Con la COVID, ellos me pedían que lo sobaran y yo lo sobaba. Ahí se ve el valor, la valentía y el deseo aquel de ayudar a las personas que lo necesitaban. Sentía al principio miedo, pero ya estando allí y ver las situaciones que había, se me fue pasando y pasando. Al principio sentía el temor de que cuando saliera de allí, mis pequeñas pudieran contagiarse. Siempre estábamos preguntándoles que cómo se sentían, porque a veces no eran los niños, sino las mismas madres, pero que eran madres que estaban lactando. Cuando aquellos niños nos veían entrar, nosotros usábamos todo, todo, todo lo que se debía usar allí, careta, el naso buco doble, las batas, las botas, todos los medios de protección. Aquellos niños lloraban apenas nos veían, no sabían diferenciar quién era el médico, la enfermera, o nosotros que lo que hacíamos era limpiar las habitaciones y todo eso. Y cuando nos enterábamos que había un niño, a ver, que estaban esperando, que le daba positivo, nos impresionaban, porque ya de ahí se lo llevaban para otro lugar. Que estuviera de alta, nosotros felices, porque ya por lo menos iban a regresar a su casa. Pero en el tiempo que estuvimos ahí, vimos muchos niños ir y venir, no fue fácil. En la vida real, no se lo deseo vaya a nadie, a nadie. Ver un niño con falta de aire, con fiebre, era doloroso, muy doloroso. Ay, que pudiera decirte. Cuando nos dijeron de lo que iba a suceder, yo di mi paso al frente, sabiendo que me iba a exponer a una enfermedad, sabiendo que iba no a coger un lápiz, iba a limpiar, lo mismo iba a fregar, que iba a lavar. Mucha gente me decía en palabras o cosas, mira, de pelotero a colero, otros me decían, no es posible que tú estés aquí, tú no deberías estar aquí, tú debías estar en tu casa. Digo, no, no, mi casa no, yo tengo que estar aquí, ya yo estoy aquí, tengo que estar aquí. Fue un poco importante, porque realmente lo que me gusta es ver la diversión de los niños, de la población en general, pero hubo que cambiar con todo el honor del mundo. Es difícil, porque no es lo mismo limpiar en la casa de uno, que limpiar esos albergues, donde no todo el mundo es igual, donde no toda la población tiene la disciplina, esos pacientes, es difícil. Tuve que adaptarme un poco a eso, porque no es lo mismo trabajar con niños, que trabajar con un pueblo. Y me fue un poco difícil ir adaptándome al modo de cómo hacer mi trabajo con el pueblo. Ellos estaban asustados, nosotros también, porque nosotros teníamos que limpiar donde ellos estaban conviviendo. Las personas decían, esto es una película de terror, digo, no, tía, lo que hay es que cuidarnos. Arramar una cola ahí era un poco difícil. Todo el mundo quería comer dulce, comer pan, comprar carne, eso no era fácil. Casi siempre estaban llorando, casi siempre estaban tristes, porque era una cosa lógica que ellos sentirse que podían tenerla o no tener la enfermedad. Y era difícil sentir cuando comenzaban a llorar, que entonces uno no podía acercarse a ellos. Pero lo que hacíamos nosotros era darle aliento a las personas de vivir y de tener fe de que se van a salvar y a mí me daba mucha alegría cuando los médicos decían, se van 25 de alta y nosotros nos formábamos todos y lo aplaudíamos cuando se iban para darle esa alegría de que ya iban para el hogar y que se cuidaran. Era lo que le pedíamos nosotros. No, no, eso, llegar a casa era quitar, casi había que quitarse la ropa en la puerta de la calle, porque no podías entrar así y el alcohol, había que andar, nosotros trabajábamos con guantes, porque manipulábamos muchas libretas, se manipulaba dinero y entonces teníamos que tener un pomo al col todo el tiempo arriba de uno ahí. Cuando llegaba a la casa, llegaba con un poco de miedo, a veces le decía a mi abuela, o sea, a mi familia, que no se pegaran ni a mí. Yo me quitaba la ropa de entrar a la casa, nunca me quitaba el nasobuco, siempre estuve alejado de ver a mi familia. A la niña la veía pocas veces para tratar de no tener mucho contacto con ella. Con el apoyo de mi familia, de mi esposo, que aunque no esté aquí, pero siempre apoyándome y los vecinos siempre me decían, tú tranquila, que nosotros estamos pendientes. Bueno, mi mamá al principio estaba un poco asustada. Ella tenía miedo, viéndome a mí, soy el único hijo de ella, viéndome a mí metido en esas colas, con esa cantidad de gente, y entonces a veces tenía miedo que yo me fuera a contagiar y la fuera a contagiar a ella. Y agradecerle a mi hijita que esperó bastante tiempo para verme, una niña de 11 años, y nos comunicábamos por teléfono, pero sí, ella me echaba menos, porque imagínense, yo tuve siete veces en los centros de la miento y en todo ese periodo de tiempo yo no podía verla. Me decían que yo estaba loco, que no es que no querían que yo fuera ni dar el paso al frente, sino el miedo de que yo me pudiera enfermar, y como estaba en ese momento la enfermedad, podía pasar cualquier cosa. Y le agradezco mucho a mi esposa, que me ayudó y me apoyó bastante. Cuando fui para el centro de aislamiento, al aislamiento, el PCR me dio positivo, y estuve en el centro de aislamiento de Cautillo, en la vía Cautillo, allí me pasé siete días, muy bien atendido por los médicos, las enfermeras y todo el personal que allí laburó. El pueblo te enseña muchas cosas. A pesar de que es difícil entender a muchas personas, pero tampoco es difícil que otras personas comprendan por qué uno está ahí. Fueron muchas cosas bonitas que uno aprende y sabe cómo luchar cada día a día, al día a día en esta vida. Y algo también que contarles, algo que me impactó, llevaron una familia con una niña de cinco añitos, y los padres, los dos, dieron positivo y la niña negativa, y tuvieron que irse ellos y dejar la bebé. En un momento complejo y difícil, tuvimos que darnos la tarea de cómo tener la bebé allí animadita, que no le echaran menos a los padres. La atendíamos, la bañábamos, le dábamos el alimento, y muy preocupadito por la bebé que no se sintiera mal en esos momentos. Me fui educando y creo que la experiencia que adquirí en el trabajo de la COVID fue muy buena para mi persona. Aprendí a sonreírle el día a día, en cada momento. Aprendí a ser más humana, más humana. A mí me gusta mucho ayudar a la población, siempre me ha gustado. Amo mi trabajo por eso. Pero aprendí a ser mucho más humana. Aprendí que los niños se deben de cuidar muchísimo más porque ese es el futuro de nuestro país. Me enseñó que en la vida uno tiene que saber valorar las cosas cuando se te dan y en el momento en que se dan. Aprendí que todavía, aunque se piense que no hay madres, que hay que enseñarles mucho. Le digo esto porque allí había mamás que sí, cumplían con todo lo que se le orientaba. Pero había mamás que teníamos que regañarlas varias veces porque se quitaban los nazos, porque eran ellas las que daban positivo y los niños no, y no querían ponerse los nazos porque salían a los balcones que no debían de salir, incluso con los bebés. Nunca me hubiese podido imaginar cómo pudiera ser lo que es el virus hoy en día. Allí aprendí con esta enfermedad a cuidarme, a pesar de que después que llevaba un tiempo fuera de allí, me contagié con la COVID. No allí. Ya esto fue estando en la calle, me contagié. Supe en carne propia lo que es la enfermedad. Y créanme que en ese entonces que estaba enferma, recordé más a esos niños y me dolía muchísimo más. Ya no estaba allí. Sin embargo, yo creo que me dolió más pensar en esos niños cuando yo me contagié que estando allí en la zona roja, porque es un malestar tan grande que yo decía, ¿no? ¿Cómo es posible que estos niños puedan soportar tanto? Porque no es fácil. Muy agradecidas de las personas que allí trabajan. Nos apoyaron también muchísimo. De mi directora y de su director de mi trabajo, que se portaron maravillosos. Iban cada vez a preguntar por nosotras, de cómo nos sentíamos, de cómo estábamos. De apoyarnos con la familia. No creo que hice mucho. Aporté un poquito. Hay personas que, a pesar de que nosotros hoy estábamos directamente con las personas que estaban contagiadas, porque entrábamos a todas las habitaciones. Creo que los médicos, las enfermeras, son los merecedores de esos aplausos realmente, porque ellos estaban día y noche. Ellos no escatimaban en momento alguno. Si tenían, estaban comiendo y tenían que soltar en ese momento la cuchara, lo soltaban y salían corriendo. Y no tenían tiempo para nada para ellos. Sí, nosotros los apoyamos bastante, pero el trabajo de ellos no tiene ninguna comparación. La pandemia nos obligó a repensar muchos aspectos relacionados con la cotidianidad. Cambió la forma de enfrentarnos con la realidad. Entonces, es cuando percibes la cantidad de cosas que tenías y quedabas por sentadas. Nos dimos cuenta de la importancia que tenían las risas, las miradas, el aire de la calle, el sol que nos diera en la piel, el ruido de la gente. Te das cuenta que un abrazo, un beso, un te quiero, un disparate, valen más que el oro. Porque lo verdaderamente importante es ser humano, valorando cada segundo que tenemos para disfrutar de las personas que tenemos a nuestro lado. No hay mayor orgullo que servir y ayudar a los demás. Fue retador por diferentes razones. No poder saludar con un abrazo, un beso, un niño, a un viejo, al padre, al esposo. Muchas parejas cambiaron drásticamente lo que conocían como intimidad y cotidianidad. Mi nombre es Elizabeth Fernández Cordero, soy máster en psicología del deporte y trabajé en el enfrentamiento a la COVID-19. Soy una sobreviviente y un soldado más en las sombras. Hay tantos, tantos valientes, tantos héroes anónimos. Un pueblo de personas trabajadoras dando hasta el último minuto. Tenemos para dar, tenemos para seguir construyendo. Hemos marcado la historia pero no somos conscientes del momento histórico que estamos viviendo. Muchos médicos cumplieron más de lo que juraron con su juramento socrático. Muchos estudiantes que todavía no han hecho un juramento socrático le hicieron honores a una bata que todavía no se han puesto. Muchos ingenieros le hicieron honores a un título y a un voto social. Porque un voto revolucionario, un voto cubano es más que nada un voto por mi gente, por mi pueblo. Pero que ella en un campo de batalla como la COVID fue ganado, fue enarbolado como bandera, fue defendido. La población salió cada día a aplaudir a los profesionales sanitarios y a un ejército anónimo de colaboradores que decían que eran héroes. Pero ellos repiten que no querían ser héroes. Solo hicieron lo que correspondía de la mejor forma posible con los medios que estuvieron disponibles. Sobre otros soldados en las sombras, conoceremos en próximos episodios, escuchando nuevas crónicas de una pandemia. No pensábamos nunca que eso sirve para mí tan rápido. Porque es una terrible enfermedad. Aquí me tienen para lo que sea. Me mantengo firme. Si tengo que volver, voy a cumplir cualquier misión que se me comience. Y muy agradecida por la experiencia que estuve allí y dispuesta para cumplir la tarea que sea necesaria en cualquier momento. Aquí estoy para cualquier tarea que necesite de la revolución. Cuando me necesite, ahí estaré para continuar apoyando la revolución. Y voy a estar aquí presente para todo momento que nos necesiten para luchar contra un virus como este. ¿Para cuándo me necesiten? Si hay que asumir esa responsabilidad de nuevo, estaremos ahí. Y luchando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!